¿En qué consiste una obligación mancomunada? Y espera un momento, ¿una obligación solidaria? ¿Sabrías decirme qué es? Lo cierto es que dentro del mundo de las obligaciones en el derecho civil, el hecho de saber diferenciar entre una obligación mancomunada y una obligación solidaria es algo imprescindible para cualquier persona que se llame jurista o que sea estudiante de derecho. Y si se ha acabado en este vídeo, no es por otro motivo que quieres aprender a diferenciar entre estos dos conceptos. Pero no te preocupes porque mi nombre es Carlos Rivero, esto es Derecho Virtual, la Academia de Derecho donde te explicamos todos los conceptos jurídicos para que los entiendas siete veces más rápido y hoy te voy a enseñar al detalle la diferencia entre obligación mancomunada y obligación solidaria. Así que si estás listo o lista, coge palomitas, coge asiento porque comenzamos. Bueno, lo primero de todo vamos a empezar definiendo y viendo qué son las obligaciones mancomunadas. Estas suponen una obligación cuyo cumplimiento es exigible a dos o más deudores, pero a cada uno de ellos en su parte únicamente correspondientes. Es decir, en la mancomunada no se puede exigir el cumplimiento de toda la obligación a una sola persona, solo de la parte que ésta le corresponda. El Código Civil hace una presunción, yuristantum, de que una obligación con una prioridad de sujetos es mancomunada salvo que se pueda demostrar lo contrario. Y esto es un problema desde el punto de vista del acreedor, ya que las obligaciones mancomunadas implican que cada uno de los acreedores de los existentes en la relación obligatoria puede requerir únicamente la parte proporcional que le corresponda a la cuota obligacional al deudor o deudores existentes. Mientras que desde el plano del deudor, las obligaciones mancomunadas hacen que cada uno de los deudores solo esté sujeto a cumplir con su obligación en el porcentaje que le corresponde. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo porque si no, esto no hay forma de entenderlo, ¿vale? Imaginemos que Sebastián, Marcos y Julia decidan alquilar juntos una vivienda para independizarse de sus padres. A tal efecto, firman un contrato de arrendamiento con Oscar, donde cada uno se compromete a abonar una cuantía mensual de 200 euros, siendo el importe total del arrendamiento de 600 euros. ¡Puah, 600 euros un alquiler! ¿Dónde ves eso? Bueno, a ver, no es un vídeo sobre alquileres, así que, por favor, seguimos centrados, ¿vale? En este caso, estamos ante una obligación mancomunada donde cada uno abonará el importe del alquiler mensual de deudor. Es decir, imaginemos que Sebastián y Marcos, perfecto, son unos arrendatarios memorables que pagan siempre a principio de mes, pero Julia es una pasota y no paga. En este caso, el propietario, Oscar, no va a poder coger y embargar a Sebastián y Marcos, ya que ellos han cumplido con su obligación, la que no está cumpliendo es la otra. Así pues, si Sebastián decide no pagar un mes y los otros arrendatarios pagan su porción correspondiente, únicamente Sebastián se convierte en deudor de la obligación del pago. Y Oscar solo podrá dirigirse a Sebastián para reclamarle la cantidad de deudada. Lo mismo sucedería si la deudora fuera Julia. Es decir, Oscar no podrá dirigirse en este caso, ni a Marcos, ni a Julia, para que paguen la cantidad de deudada por Sebastián. Ahora vámonos al otro caso. Imaginemos que estamos en una obligación solidaria. En este caso, lo que sucede es que el acreedor va a poder dirigirse contra cualquiera de los deudores y cobrar el total de la deuda. Volvemos al mismo ejemplo que el caso anterior. La diferencia es que Oscar, como arrendador, en vez de acordar en el contrato de alquiler que cada arrendatario abone 200 euros, se establece la obligación por parte de los inquilinos de que abogen la cuantía mensual de 600 euros, sin especificar la cuota de pago correspondiente a cada uno de ellos. En este supuesto, se vuelve a dar el caso de que Sebastián, Marcos y Julia tienen que pagar un alquiler de 600 euros. Pero imaginemos que Marcos deja de pagar sus 200 euros. Pues en ese caso, estamos ante una obligación solidaria, ya que no se ha establecido la cuota de responsabilidad de cada uno, sino la de los inquilinos. De tal manera que Oscar puede dirigirse a cualquiera de los arrendatarios, por ejemplo, de Julia y exigirle el pago completo de la mensualidad. Y aunque Julia haya aborado su parte, al ser Marcos tan mal compañero, tan mal amigo, pues lo que va a suceder es que Julia va a tener que pagar por Marcos. Otra cosa es que Julia luego pueda repetir esa acción de pago contra Marcos. Pero el marrón se lo come Julia. ¿Por qué? Porque en este caso, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores y exigir el cumplimiento total de la deuda. Hay que destacar, dentro de las obligaciones solidarias, estas se dividen por un lado en lo que se conoce como solidaridad activa, en la cual hay varios acreedores y cada uno de ellos tiene la potestad de exigir a cualquiera de los deudores existentes el cumplimiento íntegro de la obligación. Pensemos, por ejemplo, en Judas, que tiene una deuda pactada como solidaria de 9.000 euros con Pilar, María y Rebeca, siendo estas parte acreedoras. Pues en este caso, estamos ante una solidaridad activa, permitiendo que cualquiera de las tres acreedores puedan exigirle el pago del importe de deudado, siendo perfectamente posible que María le exija a Judas los 9.000 euros impagados. Eso sí, después María tendría que pagar los importes correspondientes a las otras dos acreedoras. Finalmente, cabe señalar que el acreedor no puede realizar actuaciones perjudiciales con respecto a los otros acreedores, que ha habido acciones indemnizatorias por estos casos si se dieren. Por otro lado, están las obligaciones solidarias pasivas, por las cuales hay varios deudores presentes que tienen que cumplir con su obligación integral. En este caso, el acreedor tiene la potestad de elegir a qué deudor o deudores quiere dirigirse para reclamar el pago de la deuda. Hay que añadir que esto se hace sin perjuicio de que pueda repetir contra el resto de deudores la cantidad que estos le deban de forma proporcional. Supongamos que Rosa, Margarita y Ana han pedido un préstamo conjunto a un banco acordando que sea una deuda solidaria. En este caso, nos encontramos ante una solidaridad pasiva donde hay varios deudores y en el cual el banco puede exigir el importe total de la deuda a cualquiera de ellos, pudiendo exigir la cuantía íntegra solo a Ana. Asimismo, si no pudiese prestarse la obligación o abonar el importe adeudado por culpa de uno de los deudores, la responsabilidad sería de todos los deudores. Por otro lado, cabe señalar que las obligaciones solidarias pueden tener un origen legal contra actuar o por voluntad de las partes y que la solidaridad no se presume, por lo que si no se establece de modo expreso en esa relación, se entiende que la obligación es mancomunada. En resumidas cuentas, la principal diferencia que va a haber entre las obligaciones mancomunadas y las obligaciones solidarias es que en las obligaciones mancomunadas los deudores no van a responder por el total de la deuda de forma individual, sino que cada uno se va a limitar a responder por aquella parte que contrajo. Mientras que en las obligaciones solidarias, todos y cada uno de los deudores responden por el total de la deuda. Por último, quiero que sepas que si este vídeo te ha sido de utilidad, en nuestra academia tenemos miles de vídeos como este donde les explicamos qué son las obligaciones, qué es un usufructo, qué es cualquier concepto del derecho civil o de cualquier otra rama del derecho. Son cursos para conseguir que apruebes 7 veces más rápido y los puedes probar totalmente gratis en el botón de las tarjetas que encontrarás por aquí. Y eso es todo, nos vemos en el vídeo que viene. Un saludo.